¡Vamos con dos noticias del Barcelona! ¡Empezamos por una preocupante de Gabi! A una semana del debut del FC Barcelona en la Liga, la renovación de Gabi sigue sin resolverse. El centrocapista cumplió 18 años el 5 de agosto, por lo cual ya puede firmar contrato profesional, una de las excusas que la directiva había dado para justificar el aplazamiento de la negociación. Sin embargo, el periodista Marc Marvá, del programa La Portería, de BTV, asegura que el de los palacios y Villafranca tiene muy clara su postura con respecto a su permanencia en el club. Según Marvá, Gabi y su entorno han dejado saber que, si el Barça, ficha a Bernardo Silva, optará por no renovar y buscar equipo a partir del 1 de enero, cuando será libre para negociar con cualquier club. El canterano culmina contrato en junio de 2023, y con un valor de mercado actual en transfermarkt de 60 millones de euros. No tendrá dificultad para encontrar destino a partir de la próxima temporada. Por ello, Gabi prefiere esperar hasta el final del mercado de verano, para volver a conversar sobre su renovación. Si, finalmente, Silva se queda en el Manchester City, será mucho más factible la firma de un nuevo contrato con emolumentos y cláusulas similares a los firmados por Pedri, Ansu Fati y Ronald Araujo, quienes firmaron hasta 2026 con una cláusula de rescisión de 1.000 kilos. No obstante, más allá de su potencial, es lógico pensar que el centrocampista percibirá un salario un tanto más bajo que el de sus compañeros, considerando su juventud. Mientras tanto, el jugador de 18 años solo piensa en jugar, con la llegada de Franke sí y las dudas sobre la continuidad de Frenkie de Jong. La competencia en el mediocampo del Barça es muy intensa y el de los Palacios y Villafranca quiere comenzar la temporada como titular. En la pretemporada, Xavi Hernández le puso en el once inicial en dos de los cuatro amistosos en la gira estadounidense ante el New York Red Bull y en el clásico con el Real Madrid. Por ahora, la tranquilidad de Reina en Can Barça con respecto a la renovación de Gabi. La directiva tiene como prioridad resolver la operación salida para liberar masa salarial y poder inscribir a los refuerzos llegados en verano. De ahí que la postura del centrocampista de esperar hasta septiembre para sentarse a negociar no moleste en absoluto a Joan Laporta y Mateo Alemany. Por tanto, el canterano que no lo vería claro si finalmente llegase el portugués a Can Barça. Vamos ahora a hablar de una noticia sorprendente que nadie hubiera confirmado semanas atrás. Cinco fichajes por el momento, muy pocas salidas y algún que otro retorno a préstamo. Con esa situación se encontraba Xavi Hernández a la hora de diagramar un plan de la gira por Estados Unidos. Algunos jugadores se quedaron en Barcelona. Ricky Puch, Minguesa, Ray Wade, Neto y Untiti. Y otros, como Miralem, Yannick, convencieron en un par de entrenos de que todavía pueden darle al Barça muchas alegrías. El gran rendimiento que tuvo el jugador de la Juventus en la gira por Estados Unidos determinó por qué el puesto de pivote sea el sitio en el que juegue cuando le toque ingresar a Yannick. A pesar del nacimiento de su hijo, por lo que él tuvo que marcharse a Francia en medio de la pretemporada, su rendimiento no cayó y supo ganarse un lugar en el equipo a base de trabajo y sacrificio. Me ha gustado mucho Yannick. Ha encontrado la pelota, ha encontrado a interiores. Tiene una visión de juego exclusiva del fútbol general, comentó Xavi, tras el 2-2 frente al Juventus. Por tanto, así está la situación con Tianic a día de hoy.